Les saludamos a todos los amigos de mujer como están Erika y Gerardo de Patas y Pies y el día de hoy en Vida Animal vamos a entrar un poquito en historia Gerardo Exactamente y una historia que seguramente les va a interesar porque desde ese perro de antaño hasta el que duerme arriba de la cama pasó muchísimo tiempo y ese justamente es el tema de hoy en Vida Animal en la evolución del perro No se sabe a ciencia cierta cómo ni dónde ha sido el comienzo del llamado perro doméstico pero la mayoría de las hipótesis se inclinan a una especie de lobo chino que fue el primero en acercarse y adaptarse a convivir con la especie humana Los primeros perros auxiliares del hombre han sido los cazadores y luego los utilizados como perros de tiro en medios de transporte Desde esos tiempos hasta nuestros días han pasado muchos miles de años para que en la actualidad podamos ver a más de 300 razas caninas ya aprobadas por las entidades internacionales Se considera que las primeras variedades de perros aparecieron luego de la extinción de los dinosaurios de esto hace ya muchos millones de años El primer perro que estudiosos tomaron en cuenta como ancestro real del perro se llamó Sinodectes que luego de sufrir diferentes procesos se transformó en el canis que posteriormente hace 500.000 años fue el canis lupus Los procesos genéticos ocuparon un rol importante en la creación de los diferentes perros Se dice por ejemplo que el pequinés proviene de un lobo asiático pequeño y en otros continentes otros tipos de lobos aportaron lo suyo para diferentes tipologías caninas También las regiones y los diversos climas colaboraron naturalmente para que la tipología de los cánidos se adapten a una mejor supervivencia al frío, al calor, a las alturas o diferentes terrenos que les tocaba habitar La primera alianza hombre-perro se produce aproximadamente hace 15.000 años donde ambos sacaron ventaja El perro alimentándose de las sobras que los hombres dejaban al acampar y los hombres con el perro como guardián La función posterior del perro fue la cacería Los hombres comienzan a aprovechar esta aptitud natural cuando eran acompañados por ellos Los perros marcaban rastros e inclusive retenían las presas hasta que el cazador las hacía suyas Pero esto es solo el comienzo de la historia Es aquí donde la selección casi instintiva por parte de las personas comienza su largo camino hasta llegar a determinar funciones específicas para que los perros desarrollen acorde a sus aptitudes morfológicas y psicológicas A lo largo de este proceso de cruzamientos naturales o programados se iban produciendo diferentes mutaciones genéticas que algunos consideraron atractivas para seguir la búsqueda sobre estas características con un fin específico Aunque el fin sea solo en algunos casos perros netamente de compañía El enanismo, el gigantismo el gen mutante de las patas cortas llamado basetismo y otros fueron los que comenzaron la diferenciación entre los perros distintos que hoy conocemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!